En Perú, una mujer se ha salvado de una muerte segura porque se le trabó el arma al sicario. El criminal entró a una oficina, disparó contra su víctima, pero en primer lugar, esta esquivó el disparo. Y después, cuando el pistolero iba a abrir fuego nuevamente, se encasquilló el percutor del arma. La mujer estaba allí haciendo un pago, aprovechó para salir corriendo, algo que también hizo el delincuente, viendo que ya era imposible su plan. Escuchen a la mujer, ella nos ha contado cómo se salvó. Disparó acá. Si yo no hice así, me caí acá en la sien y moría. Y la bala se fue a la pared. El segundo balazo me pone acá. Rastría y rastría y la bala no sale, se cae por abajo. Una vez que han detenido al sicario, la investigación se está centrando ahora mismo en determinar quién fue el autor intelectual que contrató a ese criminal. Rastría y la bala no sale, se cae por abajo. Y la bala no sale, se cae por abajo. La bala no sale. Técnica de la bala no sale, se cae por abajo.